Buenas! Estamos en otra vida aquí en Aventuras con Marleni, que mujer más trabajadora, madre mía. ¡Te juro! Pues de pajitas está. No, de pajitas no. De verdad. Como no tienes nada que hacer, va. Ya, yo ya terminé mi trabajo. Hoy lo toca a usted. Ya, ahora. Porque nos dejaron solas y a medias. Sí. Es que piense muchas veces que tenía que ir a terminar allá abajo a lo que había agarrado en la chimichada. Porque tienen lo de la pintura también. Entonces, le tocaba que por ley era terminarlo, a terminar de... de lo... Chorroqueada, parece que le llaman eso ahora, para ya mañana ir a lijar con el puto. La gente que... por eso se fueron, ¿no? ¿Por qué? Aquí estaba todavía, había trabajo porque todavía falta toda esta pared. Pero ya no la vamos a hacer. Pero esa mañana la vamos a hacer. Otro. No, mañana no va. No, mañana no. Mañana toca ver las pupusas, sí. Mañana, el lunes o el martes, tal vez. Ajá, el lunes o el martes. Estaban acordándote. ¿De qué te estabas acordándote? Ah, de cuando mi mamá trabajaba y nos dejaba con mi abuela. Cómo nos criaba mi abuela. O sea, cómo nos... las cosas que ella nos decía. Porque mi abuela nos ponía a lavar... nos ponía a lavar trases, nos ponía a lavar ropa. De todos nos ponía a mi abuela. Y así por igual. Así fue. Era con Rubén también. No solo porque era hombre. A él no le iba... no le iba a tocar hacer nada. No es que los dos por igual. ¿Y cuando yo descansaba? Y cuando mi mami descansaba, nadie hacía nada en la casa. Y a mi abuela sí le enojaba eso. Porque mi mami siempre... No, hijo, ya lo voy a hacer yo. Decía. No, decía. Dejá a los que la hagan ellos. Que así van a aprender. Decía. Dejá a los que la hagan ellos. Me decía. No, le pobrecito a mis hijos. Le decía. Jajaja. Y ya después, como ya donde nosotros vivíamos, mamá. Nos dejaban salir todos los días. Porque mi abuela siempre ha sido como de que no hay ningún malas juntas. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Ajá. Entonces ahí habían... Yo siempre me acuerdo. Que había un montón de niños. Estás recordando de tu niñez. Ajá. Y este... Había un montón de bichitos que salían a las... A las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Todos los bichitos afuera. Y nosotros encerrados ahí. Porque mi abuela no dejaba salir. Solo miraban. Solo mirábamos ahí por el balcón. Abríamos la puerta y ahí los mirábamos. Que ellos jugaban. Y los lunes que mi mamá descansaba. Ja, 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 ja. Ella paraba en la tarde. No todo el día afuera andábamos nosotros. Porque a mi abuela nunca le gustó que saliéramos así. Si por ella ni un día saliéramos a jugar, decía ella. Pero mi mamá cuando ella descansaba, ella nos sacaba a jugar. Ja, ja, ja. Y mi abuela bien brava, mamá. Ja, 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 ja. Dejarle mañar a los bichos. Me decían. Después te quedan chillando que quieren salir. Es que déjenlo salir un rato. Mami le digo yo que se vayan a distraer. No. Lo que sea es por responsabilidad mía, decían. Ajá. Siempre. Si les pasa algo, yo guardé. Mejor que les pase algo cuando estén con vos. Pero yo no los dejo salir. Ja, ja. Así es. Que mi mamá a mi siempre se ve bien estricta con nosotros. Ya después que aquí que ya. Ya no. Ya hoy que estamos grandes ya. Si nos aconseja y toda la cosa, pero. Es más alcahueta. Ajá. Quizás porque ya no estamos con ella. Ya no vivimos con ella. Porque antes ella vivía con nosotros. Entonces como que. Yo me estaba recordando a eso. Estabas nostálgica entonces. Ajá. Estaba. Algunos. ¿Qué es lo que más te gustaba de tu niña Jessica? Mmm. 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 Cuando vivía allá. Ajá. Ajá. La verdad. Yo creo que nada. Porque solo encerrados pasábamos. O sea que hayan encerrados así y así. Y hay veces que usted nos acaba así. Pero era rara ve. Que nos acaba de comer y así. Que le quedaba chance. Ajá. Ajá. Ya cuando era. Ya cuando veníamos aquí nosotros. Ni comíamos. Comíamos. Porque no queríamos. Parar en su casa. No estamos jugando con los amiguitos. Ajá. No. Pero allá sí tenías amiguitos hembras también. No. Ya solo amiguitos. Hombre. Tenía. Por eso que quizás. Yo solo tengo amistades. De varones. Porque desde entonces yo me. Porque. Porque ya no había ninguna niña. La única niña que. Que había. Era yo. A donde vivíamos. De ahí solo. Ah. La última casa. Ajá. De ahí solo niña. Y la de la niña que me llenaba de peos mami. Que mi tío Marlene creo que. Esa vez me dio duro él también. Que me pegó. Es que te iba a quitar el pelo. Ajá. Que usted me iba a dejar pelona. Y él. Dijo que no. Y él se puso ahí. A estarme. Ay. Que también. Que me habían pegado un chicle. Ajá. En la escuela. Ajá. Ese puso. Aquí también te llenaste de peones. Ajá. Dos veces me llenaba de esa pa' usar yo. Por maras juntas. Sí. Siempre por maras juntas. Y este. Y la niña de esa. Esa siempre te buscaba pa' jugar. Ajá. Es que. Ajá. No había más. Más niños ahí. No quejó las nosotras dos. Y. Sí. Son nosotros todas ya las que vivíamos ahí. Ajá. Era como que era desierto ahí. Ajá. Ay lindo. Y bojosa. Ajá. Y ella nunca la haciaban a la niña esa. Y a mí sí me gustaba jugar con ella. Ajá. Y. Y. Pero esa vez no te quité el pelo. No que así nomás. Te la quité también. Como te la quité. Pero ella me lo iba a quitar. Por eso. Pelona me iba a dejar. Y mami. O lo por eso. Acre. Y me voy a vivir. Y. 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 Me había fijado esta última vez. Y. 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 A la Jessica me dijo, ¿cuál es el piojo usted? le dije ella. Ahí van a ver los videos, si viera cómo tarda el piojo la Jessica. ¡Cállate! ¡Ay no! La Jessica le dice, trata que le cuida el pelo le dije. Ah, porque yo antes lo tenía hasta como por aquí lo tenía, ajá. Y bien cuidado, y me lo cuido bastante. Y de entonces ya no me lo... Es que miren, cuando ella estaba chiquita, me gustaba a mí comprarle champú, porque la Jessica toda la vida ha tenido un pelo tan lindo, y me gustaba comprarle champú de caro, para que el pelito de ella se hiciera tan bonito, y nada, que el pelo de ella era largo. Y miren ustedes, ese día me llenan el piojo. Incluso cuando empecé a trabajar, la Jessica también en el 4K tenía un pelo hermoso. Ah, sí. Sí, porque yo solo las puntitas le quito cada vez que la luna está tierna. Y eso es verdad, mamá. Yo pensé que era paja, pero no es verdad. No, es cierto. Y cada vez que la luna está tierna, le quitaba la zona, le quitaba yo solo las puntitas, así del pelo. Y este, ella, ya allí este, se debasteciendo a ella, pero se le hizo un pelo. Hubo una vez, muchaca, sin mentira, la Jessica tenía el pelo hasta abajo de la esnalda. Hasta aquí el pelo, es tan lindo que se le miraba. Pero como los bichos a veces no quieren, sino que le gustan dar pelonas y se lo corta a cabal hasta aquí una vez, vaya así. Sí. Pero a mí ya me va creciendo otra vez. Ya no me lo he maltratado así como de tinta y algo así. No, y la luna está a lo que sí. Le voy a enseñar cuando yo era chiquita. Miren. Ah, qué linda. Muchos dicen que me parezco a la niña de mi tía Lupe. Pero a la niña de mi tía Lupe es un poquito más morenita que yo, mami. No, antes decían porque la hija... Ah, que era mi hija. Ah, cabal. En los comentarios... Ay, perdón. En los comentarios decían que era mi hija, que yo la reconociera, que hablaran en las cámaras de que sí era mi hija. Ah, todo el día. Miren, aquí está la foto de la Sonia cuando estaba embarazada del rinconcito. Miren, ve. Ay. También esta vez. Cuando está con mi madre. Aquí tenía bien chiquita la panza todavía. Ah, sí, ahí todavía. Como tres meses tenían dos. No, como cuatro meses. Aquí sí ya tenía grandes. Vaya. Vaya, ya terminó. Terminé allí, pero... Como me sobró que esto... Mira que el común no está gente, mira. Miren, gente. Queda, le vamos a dejar este video para que lo vea, eh. A ver, eh. Apenita. Mira. Gracias, mi amor. Y él bien siente cuando los chuchos han estado adentro. Ah, sí. Tiene un olfato de gente terrible. Y los dos están ahí adentro, miren, mami. No, es chile. Mami, miren, aquí está la nala, miren, gente. Niña. Ya está bien grande la nala. Nada que ver, ni malita, que era antes. Mami, ya no la pases, ya. Solo quiero limpiar la noche. Que ahí, miren. Gente, como quedó, quedó chula. Miren, ve. Ya ganan que se mantuviera. Le voy a ir a mi madre. Pero es para con estos niños que atendemos aquí. Sábado y domingo. No sé, me levanto. Sí, la verdad que sabe, domingo, estas criaturas son guerras. Más Chabelito. Ese niño dio guardia. Chabelito. Ay, no quiere ganar. Qué barbaridad. Gracias a Dios que mi madre no tiene niños chiquitos porque si no a mí me tocaba que cuidarlos. Ay, no. Yo no tengo mucha paciencia para eso. Yo los puedo tener un ratito nada más, pero ya de ahí. Pero Jessica, cuando tengas los tuyos. Ay, no, yo no sé cómo voy a hacer. Usted lo puede venir a dejar. No, porque es su confía. ¿A usted lo puede venir a dejar? A menos que usted trabaje y me mantenga, va para yo. ¿A usted le toca devolver la moneda, si dice? No. Bien. Porque yo trabajaba para... Vaya, por eso yo voy a trabajar. Por eso, a menos que usted trabaje y yo esté cuidando en la casa a mis nietos. A sus nietos, porque le voy a dar como 10 nietos. Me entero, mamá. 5 y 5, derruben 5 y... Ah, no, pues serían 15. 5 de cada uno. Mire, que ahorita la sony apenas empieza. Yo creo que no ha quedado convidada para tener otro. Me ha quedado miedosa, ¿eh? Pobrecita, hay que irnos yo. Ni el año va a cumplir cuando ya estés con el otro. Yo guardé, mami, me ha quedado. Ahorita no, me dijo. Sería bonito que vea la hembrita, ya. Rosera, apenas un mes va a tener... No, ya tiene un mes. No. Bien, ya subieron... Ellos subieron unas fotos ahí. Ah, no, hombre. Sí. En el primer mesecito. En TikTok. ¿Y a mí por qué no me aparecen si yo lo sigo a ellos? No sé, pero ahí lo subió la Sonia. Ah. No sé, le hizo un uno con manzanas ahí y al rinconcito ahí, acostadito. ¿Y ahora qué bonito? Ah. ¿Y eso no lo he visto yo cuando fue eso? Vas a ver. Yo aquel día lo vi en TikTok ahí. Pero bien chulo como lo habían vestido. Sí, yo... Lástima que todavía no he cumplido la dieta de la Sonia, va. No puede salir todavía, va. Vamos a preguntar a la Sonia ahorita en un mensaje, a ver si me lo presta para poder enseñar a mi mamá. No, él va a querer prestarlo, pero que usted va a... No. No. ¿Qué decir vos? ¿Que no o que sí? Que no. Y yo digo que sí. Es que ahorita es padre, no quiere separar de sus niños usted. Pero unos, ¿qué? Unos mesesitos más ya no. ¿Te ha costado? No, no. ¿Te pago? No. ¿Y me pagás? A todo. A todo. Es que ahorita... Mi amor, préstame a mi rinconcito hermoso una hora solo para venir a enseñar a tu abuela. Porque tu abuela quiere ir a verlo, pero... ¿Y tú ya no puedes salir de la casa ya? ¿Ella? Sí. Bien, pero aparte como no cumplió la dieta todavía, no falta. Ah, pues sí. Ah, bueno, vamos viendo en otro video a ver si la zona le presta rinconcito a mi madre, que yo lo dudo porque es verdad. A ver, ¿cómo se va a ir a mi madre? Es que ahorita es padre, mami. Es como que le diga... Bueno, a ver, pues... Qué gana que lo tuviéramos aquí todos los días, por favor. Yo creo que voy a tener aquí todos los días. Ni se lo diga la razón. Ya te lo va a dar, comi. Ah, sí. ¿Cómo no? Apoyes, vamos viendo en otro video. Salud y bendiciones. Adiós. Saludos.